La firma montillana Bodega Robles ha vuelto a cosechar un nuevo triunfo. Su gama de vinos ecológicos siguen consiguiendo premios en los distintos certámenes, catas o concursos donde se presenta. Esta vez el Piedra Luenga Biofino es el que ha conseguido la puntuación más alta en la Cata Concurso Internacional de Vinos Ecológicos Ecorracimos 2012. Pero si es la primera vez en España que consigue un galardón de tanto prestigio, ten en cuenta que ha sido el mejor vino del concurso de todos los presentados. Si es verdad que en Alemania ya habíamos tenido un gran oro, habíamos tenido oro en los vacús, pero nunca en gran oro y a este nivel. Bueno, para nosotros el hecho de que sea el fino, de que sea un producto tan representativo y digamos la bandera de los vinos de Montilla, pues mucho más agradable y mucho más interesante para nosotros. Se trata de un prestigioso concurso que promueve cada año la Diputación Cordobesa con el fin de seleccionar los mejores vinos ecológicos y lo hace en colaboración con el Comité de Agricultura Ecológica y la Asociación de Productos Ecológicos de Andalucía. La firma Bodeguera Montillana ya consiguió hace unos años alzarse con el primer premio en este mismo concurso. En aquella ocasión el máximo galardón fue para el vino ecológico Pedro Jiménez, mientras que ahora el premio ha sido para el vino fino. Según el gerente de la firma, Francisco Robles, la clave del éxito de estos productos es que se apuesta en todo el proceso de elaboración por el mantenimiento de las esencias más naturales. Se trata de identificar a los vinos ecológicos con el entorno natural donde crece y madura la uva. Para nosotros nuestro nuevo concepto de vino, ya llevamos algún tiempo trabajando en él y yo creo que hemos encontrado el camino, la identidad para defender nuestro producto. Son vinos que, aunque parezca una obviedad, pero no lo es. Son vinos que pertenecen a su tierra. O sea, nosotros estamos intentando que nuestros vinos generosos sean afrutados. O sea, cuando decimos afrutados quiere decir que realmente las características organolécticas del vino expresen no solo sabor y aroma, sino que expresen colores, que expresen sonidos, que expresen lo que es la tierra de donde proviene. De hecho, bueno, pues para nosotros es muy importante el tener una gran variedad de flores, una gran variedad de insectos, un entorno que es el fiel reflejo de lo que va a ser después el vino. Y yo creo que ese es el éxito y creo que ese es el camino que está haciendo que nuestros vinos tengan estos reconocimientos. En esta edición de Corracimo 2012 se ha superado la participación del año anterior y se han presentado al concurso casi 110 muestras de vino. Se trata de premios de referencia del vino de producción ecológica y se constituye como herramienta básica para la promoción de las empresas del sector. En todo caso, la finalidad de este prestigioso concurso, que ha alcanzado ya su decimotercera edición, es poner en valor la calidad del vino y apostar por el desarrollo de la producción ecológica.